El Evangelio de hoy Queridos hermanos, a tenor del Evangelio de hoy, parece que el aspecto principal fuera el vivir sin tener ni una pelusa ni un defecto en nuestro propio ojo. Lo cierto es que el problema no es tanto el no tenerlas, sino el no ser capaces de verlas, de descubrirlas o incluso, aun viéndolas, vivir más pendientes de los defectos y de las debilidades de los demás. Las lecturas de este domingo parecen concentrarse y resumirse todas ellas en la frase Por sus frutos los conocerán. Ser perfectos, no tener debilidades, no cometer errores, es algo que es imposible para un ser humano. Por lo tanto, lo principal de nuestro seguimiento, lo principal de nuestro testimonio, será saber aceptar con humildad nuestros límites y al mismo tiempo mostrar el esfuerzo y el interés por superarlas y seguir adelante. Siempre por encima de vivir pendiente o analizando la vida de los demás. Porque al final de esta vida, al final de nuestro peregrinar terreno, no nos van a preguntar acerca de cómo ha vivido nuestro vecino, sino acerca de cuánto nosotros hemos amado y hemos entregado la vida. Porque solamente así es como somos felices. Hasta la próxima.